procesos que reduzcan la posibilidad de fallas y optimicen los flujos de trabajo en su interior. El acceso público y la democratización de los acervos sonoros y audiovisuales en ocasiones se ve condicionado por la necesidad legal de respetar los derechos morales y patrimoniales que detentan los titulares y autores de los contenidos de un acervo. Es un panorama complejo, como aquí lo vimos, el reto es encontrar el justo equilibrio entre la necesidad de dar acceso y difusión a los acervos y el respeto a los derechos de autor. Hasta aquí esta concisa relación de las principales conclusiones sugeridas en este seminario, una palabra que nos llega desde latín que significa lugar donde se forma la semilla. Eso es exactamente lo que queremos hacer en estas reuniones. De los frutos traídos por los expertos de otras partes del mundo, extraen las semillas, extraer esas semillas, cuidarlas y entregarlas a otros, a muchos, a ustedes.